Si creían haber probado del todo se equivocan Conocemos el mamut, el sneakers y hasta el kinder deliz Pero trasladar su sabor y hacer las banderillas La verdad arrebasa su único sabor y no se compara con el de la banderilla clásica Amigos tragones, en verdad tienen que venir a probar esta original creación No hay por qué criticar sin antes probar Y vamos pues a mover el bigote En el barrio y su comida, lo mejor en esta vida ¡Me vale 10! ¡Me vale 10! ¿Qué tal mi Tukibanda Tragona? El primer video del año y no podía faltar visitar este increíble lugar Una excelente recomendación, las banderillas del Mini Imagínense banderillas de Gansito, de Bubunubu, de Sneakers, de Milky Way Vamos a conocer estas banderillas aquí muy cerca del Metro Valderas ¡Acompáñenos! ¡Gracias! 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 así como lo conocemos, es uno de los creadores de este concepto de tener banderillas de sneakers de bugulubu, que aquí la gente viene y se atasca, la gente llega le pide una, dos, tres y todo además de las clásicas que maneja la de salchicha o la hawaiana que también vemos ahí, de fresa con chocolate, todo ese tipo de banderillas de fresa con queso sí, que han funcionado perfecto, perfecto han funcionado y este y pues seguiremos seguiremos innovando, vamos a poco a poco a ir metiendo más la que funciona, pues se queda se queda, pero creo que todas nos han funcionado perfectamente. Van a dar negocio 100% familiar, porque aquí Don Mini está apoyándose de su hija, del yerno de su esposa, ¿no? Sí de mi hijo, que es el que maneja las redes sociales, César y este, como dices, negocio familiar. Todos los aderezos están hechos 100% en la casa, amigos. Sí, exactamente sí, 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 mi esposa es la que la que los prepara. Aquí vemos que hay hasta aderezo de fresa con con chile, ¿no? Sí, son frutos rojos con habanero Sí, habanero con mango. Habanero con mango. Sí, además toda esa locura que hace aquí nuestro buen amigo Don Mini. Sí, sí, y la ventaja también es que se pueden servir lo que gusten. Lo que gusten es este autoservicio, ¿no? Exactamente. Entonces, eso me ha funcionado muy bien, ¿no? y la gente se va contenta. Exactamente, autoservicio. Aquí tú llegas, te prepara Don Mini y tu banderilla, del sabor que quieras, y nada más tú te la agregas y la preparas como quieres, ¿no? Exactamente. Eso es lo interesante y es lo padre. Exacto. Es el plus, tienes las banderillas y el Mini así con Don Mini, ¿verdad? Sí, así es, así es, amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos, aquí ya tenemos lista la famosísima banderilla de Mammoth. Nada más está bien aquí con la envoltura y todo el show. Miren, hasta queda como paleta, ¿no? Esta cosa. Alejito, sí. ¿Qué es lo que nos recomienda Don Mini agregarle? Bueno, para estas lo más recomendable es lechera o chocolate. Miren, nada más para que se les antoje. Está bonito, ¿no? Vamos a agregarle tantita lechera. A ver, banda, para que se les antoje y vengan y disfruten. Lo más interesante es, en aquel momento en que Don Mini no tenía nada que hacer y dijo, yo voy a inventar esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y funcionó bien la combinación de lo que es... Miren, bueno, nada más qué rico. Lo saladito del pan con lo dulce. Es lo que ha funcionado, sí. La verdad está muy rico esto, ¿eh? Sí. Más allá de los comentarios, pues no puedo que así nos hacen las cosas, que no sé qué, pero dejen de juzgar y de criticar, vengan mejor y prueben y van a ver qué onda, ¿eh? Perfecto, sí. Sí, lo que pueden hacer también, yo les ofrezco que si se les antoja una banderilla de mordisco o de paleta magnum, de paleta cron, pueden antes de llegar aquí pasar, porque no tengo congelador aquí. Entonces pueden pasar por ahí y yo se las preparo con todo gusto y verán qué delicia también. Todavía hasta con eso, Don Mini les da ese tipo de cosas y de privilegios. Qué bárbaro. A ver, Don Mini, ahora vamos a probar la famosa de bubulubu. Miren, aquí está la envoltura, banda, para que vean que no les miento. Y aquí adentro está el bubulubu. Los amigos, miren, vamos a agregarle lecherita, porque ya es mucho chocolate, pero miren con la lechera. Oh, qué rico, miren, miren nada más. Vamos, ya vamos a morderle. ¿Qué tal? Miren nada más que creaciones de Don Mini. Oiga, Don Mini. Funcionaron, funcionaron. Claro que funcionaron, miren. Sí. Guau, ¿eh? En verdad, en verdad, amigos, tienen que venir a probar esto porque es una delicia, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué mejor manera de empezar este año recomendando este lugar. Ya que nos habían escrito ya anteriormente, ve a las banderillas del Mini. Pero aquí estamos, nunca es tarde. Exacto. Todos los sábados aquí estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sí. Yo sí, la verdad, disfruto. Soy un dragón de primera, como ustedes, dragones. La voy a seguir disfrutando, ¿no, Don Mini? Exacto. Vamos a meterle ahora. Y hoy nos manda, ya para finalizar, a mí me gusta lo dulce y la neta, me voy a terminar con una de Kinder Deluxe. Bueno, nada más que hasta queda la paletita, tal cual, como si fuera un Bob Spong, un cuadro, ¿eh? Nada más, un chocolatito extra. Ay, pues vale, banda, pues yo me quedo aquí con Don Mini disfrutando de estas maravillosas creaciones del Mini. Miren nada más, banderillas de todos los sabores, naturales, de salchicha, de queso, dulces, de todo ahí, Don Mini. Yo me quedo aquí disfrutándolas y a seguir conociendo más lugares, ¿no? Más lugares bonitos de todo el barrio y toda esta bonita ciudad. Y espero que regresen pronto. Ya lo saben, banda, vamos a seguir disfrutando lo bonito que nos da la vida para nuestra barriga. Ay. 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 Música Platíquenos Don Mini, ¿dónde estamos exactamente ubicados? Bueno, aquí estamos ubicados ahorita en el Parque Tolsa, que es la sucursal de los sábados Los sábados estamos aquí de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde Se llama Parque Tolsa, estamos en el Metro Valderas En la entrada a la Biblioteca México Están las ubicaciones en nuestra página en Facebook Las Banderías del Mini, así estamos Porque también están las Banderías del Mini muy cerca del Metro San Joaquín Sí, saliendo del Metro San Joaquín en dirección a Barranca del Muerto Ahí estamos de lunes a viernes, de las 5 a las 10 de la noche Todos los días ahí lo encuentran Sí, ahí estamos A partir de las 5 de la tarde Exacto, hasta las 10 de la noche También amigos, Banderías del Mini va a abrir una nueva sucursal, ¿verdad Don Mini? Así es, estamos próximos a abrir la sucursal de la UNITEC de Cuitláhuac Ándale, para que vaya toda la banda ahí de Cuitláhuac, de Arcapo Sí, exactamente, exactamente Ya nos conocen mucha gente, ya estuvimos ahí Vamos a empezar otra vez Todas las semanas, de lunes a viernes Exacto Ahí estaremos Son costos accesibles La Bandería de Salchicha cuesta 14 pesos Si quieren papas, cuesta 20 pesos Las combinadas cuestan 20 Quieren con papas, 28 pesos La cuestión es que se vaya la gente a gusto Satisfecha Bien servida Bien servida Las de dulce cuestan en su mayoría 20 pesos La única de 14 es mamut y bubulú Súper, los precios no más allá de 30 pesos Desde 14 pesos puede uno venir a disfrutar Una rica y ansiosa banderilla al gusto Aquí con Don Mini Ahora también Don Mini es una de las personas que apoya una fundación Platíqueme, usted está apoyando una fundación muy importante Donación de cabello ¿Cómo es eso? Exacto Sí, es una fundación que apoya niños con cáncer Se llama Fundación Chocho A la cual donamos cuando tienen eventos Que de hecho estuvimos donando para el Festival de Día de Reyes Entonces cuando se necesita Ahí estamos con mi amigo Alex Entonces aquí es centro de acopio de cabello De libros, de juguetes Entonces este Y funciona muy bien la verdad Funciona muy bien La gente viene aquí y nos deja su donación de cabello Y se hace un registro y todo pasa a la fundación Pues ya saben, si quieren venir a donar Venir a platicar un poquito al respecto de esta fundación Aquí con Don Mini también Que es una de las personas que apoya este tipo de movimientos ¿No Don Mini? Exacto Pues a eso amigos nosotros vamos a continuar a disfrutar un poquito aquí de estas banderillas Y a seguir satisfaciendo la barriga Perfecto, perfecto Bienvenidos Gracias por la visita Gracias por la visita Vamos a seguir dándole esto bonito que nos da la vida para nuestra barriga amigos Vénganse Perfecto Pues tú que vas la tragona Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Como ven venir y visitar este tipo de lugares La neta no tiene comparación Vengan y conozcan las banderillas del Mini Únicas banderillas en toda la ciudad Venga, chequenlas, disfrútala De dulce, de queso, de fresa De todos los sabores hay aquí Con el buen compadre Mini Vamos a seguir conociendo más lugares Ya saben, suscríbanse al canal Denle like y compartan Y vamos a seguir disfrutando lo bonito del barrio Lo bonito que nos da la vida Para nuestra barriga ¡Oh! ¡Oh!